Si quisiéramos eliminar este elemento o cualquier otro de los de esta carpeta, tendríamos que mantener presionado el bolígrafo unos segundos y entonces nos va a dar unas opciones en la zona inferior, copiar, cortar y una de ellas es eliminar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eliminar este documento que creo, esta sería la forma de hacerlo.